Dale Cruz, elige, Doke. Empieza él. Empieza él, va. ¡Hijo de puta! Dale, pito corto. Lo de Dale estuvo de más. Vale, ¿quién no empieza? Yo, pero no escucho… Pongan una pista, pongan una pista como la gente. Empieza… Empieza el… ¡Te gusta esta! ¡Oh! Empieza Doke, empieza John. ¡Deja de John, ya! Aguante el bumbaba, aguante el bapa. ¿Qué, empiezo yo, vos? ¡Pichilas! ¡Pichilas! Diez, noventero, diez, noventero. ¡Tremendo, bis, papá! ¡Mano arriba! Ok, ok, ok. ¡Dos, uno! Siempre dejo huellas cuando camino pa' todos lados. Todos saben que en realidad no rapeo entrecortado. Hermano, te voy a dejar asustado. Vos tenés tatuada las cinco estrellas, pero acá soy el más buscado. Todos lo saben de que gane la primera, mera, pero partí en el beat. Dije que sí, este muere como Kennedy. Le disparo, un disparo, pa' que sepa que el que gana cae es el beat. Ninguno puede acercarse cuando vengo en prima. Y estos guachos hacen lo bueno, pero en esta talima. Te doy latigo a mí, me dicen el apuki. Vos sos Doke, esto es el Dakar. Yo te cacho como al Duki. Hijo de puta, vos no sabes, no es el campito free. Solamente digo que yo compito y te desbilito el mic como quiero. Pero no importa, rapero. Primero te ganas, voy, gano esa bolsa de dinero. Me la llevo porque yo ya me gané en la anterior. Le gané al ruso, no mentiré, empató. Pero bueno, eso no se notó, solamente la coto. Cuando vengo como una bomba, mi flow ya lo explotó. Y lo noté. Siempre tranquila en el beat. Todos saben que vengo siempre color gris. Se hace el piola mi hermano, pero en la rima. Te voy a dejar claro quién representa a Argentina, puto. Tienes que entender mi flow. Para que sepas que siempre que la clavo no bailo dembow. Puedo hacerlo en trap, en rap, en dancehall y en todos los motivos. Y si no te gusta, entonces te quemo y no te dejo vivo. Vale, 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 vale. ¡Vamos, pito grande! ¡Vamos, pito grande! Dale, pito grande. Dos, uno… Tiempo. Este me dice que en la anterior ganó. ¿Y contra quién compitió? ¿Contra un rapero de cartón? ¡Ah, ah! En esto lo hago bailar cual yo. Hoy no ganás porque ya llegué yo. No tenés forma, te rompo la plataforma. Te doy vuelta tu cuerpo, te lo genero en mil formas. En esto lo hago bien, es un skill. Quiero competir contra el ruso Vladimir o contra el que se venga. Te voy a dejar como con tu mascota renga. Esto puede ser inminente. Y voy a darte tantos golpes que voy a hacer girar a tus lentes. Entre 60 no me mienta. Entre cuando quiera y no se arrepienta. Venga que le doy más de esta pimienta. El dedo entra y atenta. La hueldo que viene y te hace un gran choque y no lo aparenta. Tengo más de mil maneras, más de mil skills que te pueden soltar. Golpes que te rompen ya la pera. De esta forma, esta es la mera mera. Yo robo jocherías y esta perra es la rastrera. La pongo a bailar. Si quieren en cuatro patas conmigo, no puede competir. No se la aguanta. En esto si quiero te abuso. Hoy tenéis un rival de enfrente, es serio y no un ruso. ¡Tiempo! ¡Y Armino! ¡Porque soy el mejor argentino! ¡Increíble, increíble! ¡Rubo! ¡El destino! ¡Vale, vale, vale! Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Empieza, Doque. Temática Messi. Temática Messi. Venga, Messi. Messi, fútbol, todo eso. Venga. Boca, Boca, Boca. Messi, Barcelona. Seguimos con esta. Yeah. Empieza el Doque, Dario. Empieza el Doque. Yeah, yeah. Arranca el Doque y dice yeah. Yo soy Messi porque tengo la tie. En argentino porque vos no lo entendés. Le saco la S para ver si lo ve. Yo te mando a dormir a la concha de tu hermana. Guacho, vos sos un gobir y mi rima no te gana. Yo te voy a dividir y a partir, mi pana. Hablas de Vladimir, entonces ¿por qué sos Putin? Como tu hermana. Ey, en esto te deshago. Vos sos mi hijo. Serías Tiago. Te dejo quebrado careta. Y yo soy el bueno, el que tira las gambetas. No me digas nada, pana. Siempre te disparo bala. Voy en un impala con mi pana y con mil balas. No te hagas el piola. Vos sos Messi, sos imbécil, pana. Si vos sos el Messi, yo le pego al ángulo. Disbala. Le pegás al ángulo extraño. Vos le pegás, pero al travesaño. En esto le muestro este calibre. Te voy a clavar un gol y va a ser de tiro libre. Va a ser de tiro libre, pero eso ni se asoma. El único tiro que vos me haces es alto tiro de goma, hijo de puta. Y eso todos lo saben, porque te agachas y haces un hueque hueque. Hasta tu novia lo sabe. Es por placer. Y eso con Messi que tenía que ver. En esto si quiero me esmero. Yo sería como Messi. Te pateo un tiro libre y te hago un agujero. Ey, último. Pachín, sos el doctor darado. Por eso te digo que cuando yo la rimo te aclavo. Él habla de Messi, vos mi hermano. Yo no soy el Messi, pero me siento tu padre hermano. Y acá sos Tiago. Tiempo. Eso ya lo dije yo. Tiempo. Me parece que es un robo con el flow. La rima me copa. Me viene a llevar la bolsa. Pero no es falopa. Tiempo. Mátaro. Yo no soy la pu... Vale, vale, vale. Venga el puto nuevo campeón. Depárate hermano, porque voy a partir de la cara, bro. ¿Sabes, perra? ¿Qué maldita perra? ¿Voy a matar, perra? Ey, ey, ey. ¿Cómo te hagas el malo, perra? Me hace vos tanto que no se me va a maten. Voy a hacer el bolsillo. Claro, no, mi puta madre le va a votar. ¿Él el duro o quién es? Para mí réplica, chino. Para mí también, réplica. Sí, sí, réplica, réplica. ¡Qué tongo! ¡Es favoritismo, bro! ¡Réplica, réplica, réplica! ¡Tongo, tongo! Está arreglado, ahora le vas a poner un vito del tempo, hijo de puta. La María ha ganado dos, chino de mierda. ¡Se repudió! ¡Sí, chino de mierda! ¡Eh, los perdedores no hablan, eh! ¡Chino de mierda! ¡Chino de mierda! Este es el casino, se va a poner un vito del tempo, ¿ahora? Este era el violento ese. ¡Por te bates, caché! ¡Te bates! ¡Eh, te está esperando el chileno en la pieza, gato! Dice que llegue, que te quiere romper. Cerrálo ahí, que se ha perdido. En la intimidad. ¡Tengo que se ha perdido igual que yo, nada más que yo! Dice que vaya, amigo. Te espera pa'l pete, el chileno, dice. Nada, nada, que te ponga un vito del tempo. ¿Qué es? ¿Otro 4x4? 25 chupitas. ¿Qué es? ¿Qué es? 4x4, 4x4, dos minutos, PH. Un minuto no les lleno. ¡Ah, es 4x4! Véntame 120. 120, 4x4, ¿vale? ¡No hay minuto! ¡No hay minuto! ¡Echo un bazón, empare! ¡Echo un bazón, eh! ¿Empezó vos o empezó yo? Le toca arrancar a usted, caballero. Arranco yo, arranco yo, arranco yo. Ok, ok. Por eso digo que a este le dolió. Todo lo que tengo siempre que te la clavo. Esto te cabió. Ahora en la réplica yo te gano, my bro. Y después le gano al gordo este a nos. Ya perdió. Sí, sí, ya perdió. Por dos. Y después lo vas a acompañar vos. Te lo hago de esta forma. Voy a quebrarte y voy a sacarte de esta plataforma. De esta plataforma a mí no me forma la plata. Vos sos una rata. Mejor que yo venga y parta. Norma este se asoma y es alta gata. Te garcha al de Mar del Plata que está allá en la esquina. Voy tu vieja Norma. Que yo y mi vieja Norma no te forma la plata. Vos la plata te deforma. Y a tu c... Te acabo de destruir. Anda saliendo que te temes que ir. ¿Qué me hablas? Que me deforma. Mejor contame otra cosa. Si en la que me gané en la anterior te digo todas mis prosas. Me gané 100.000 dólares y me fui a Loma Hermosa. Y me compré tremendo Audi color de rosa. Alto Audi color de rosa de pamflines. Y acá se viene a ser el winner. Sí, sí. Se viene a ser el winner. Él ganó la anterior. Pero porque yo no vine. Porque vos no viniste. ¿Por qué? ¿Por qué te recagaste? No viniste porque sabías que te iba a partir el traste. Alcima lo decía así en la instrumental. Si todos sabemos que vos mil veces mejor el canto. Última. No te traves tanto, que acá yo me planto, que venga el calán, no me espanto, o el calán, no me espanto. Dijeron que vos eras bueno, pero te veo enfrente y no sos para tanto. No sos para tanto, pero tampoco para tontos. Ya está, ya está. A tu casa, bro. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. Voten bien, mi guacho, voten bien. ¡Ven, se vota! ¡Ven, la viva, vos, chilena, chupaverga! ¿Chan, para ti? Para mí, Poké. Para mí, Poké también, sí. ¡No, no, no, no! Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. ¡Ale, vale, vale! Para mí, mi güey, Rémi. Un gusto competir con vos, Rey. Pero tú no eres juez. Mucho gusto competir con vos, mi Rey. Mucho respeto con vos. Gente buena, gente seria, bro. ¡Ciento mil de locos, gente que… Venga, Chanel y el Luso, quédense loco. ¡Vámonos, Chanel! Tengo corazón dividido, eh.